Los aliados por la democracia anticipan problemas en las próximas elecciones ante los retrasos en el proceso por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ellos señalan que de no corregirse el actual rumbo, El Salvador podría caer en unos comicios viciados como los de Honduras. Alonso Castillo está con nosotros y nos detalla más al respecto. Buenas tardes, Alonso. Alonso. Hola, buenas tardes, amigos. Para los miembros de Aliado por la Democracia hay que tomar en cuenta algunos aspectos y es sobre todo los retrasos que se están dando en el proceso para las elecciones del 2018 en las cuales están culpando al Tribunal Supremo Electoral de todo esto ya que se le había reiterado desde inicio de este año que se tomaran algunas medidas como era agilizar el tema de la contratación para el sistema de transmisión de información para las elecciones y así evitar que se dieran los problemas que se registraron en las pasadas elecciones. Los aliados ven inciertos los próximos comicios. No solo el Tribunal Supremo Electoral es responsable, aquí también son responsables los partidos políticos. Sobre todo debido a retrasos en la conformación de la Junta Receptora de Votos y la contratación de la tecnología para transmisión de datos. ¿Por qué no se hizo la licitación en tiempo? De manera que hubiéramos podido contar con un proceso mucho más expedito, mucho más transparente, para poder propiciar ya sea la contratación tecnológica, la preparación de los que van a cuidar las urnas y contar los votos. Para eso no hay dinero y hay dinero para otras cosas. Agregaron que se debe garantizar la independencia partidaria en las autoridades electorales temporales para evitar que los partidos políticos se apoderen de estas instituciones. El FMLN ha tratado de incidir inclusive en el tema de la elección de la Sala de lo Constitucional, sobre todo proponiendo personajes que directamente no están vinculados al partido, pero pueden verse afectadas las instituciones públicas en la transparencia. Para ellos, de no hacer un cambio de rumbo, el país está en riesgo de repetir la historia por la que está pasando Honduras. Lo que puede pasar es lo que ha sucedido en Honduras, donde ha cedido el tema de la administración y justicia electoral mucho tiempo para poder declarar un ganador. Es cuestionado mucho la legitimidad también por el tema de los sistemas electorales y sobre todo por la tecnología del uso de paquetes informáticos. Sobre la sentencia de seguimiento de la Sala de lo Constitucional para no dar cabida a los candidatos transfugas, llamaron al TSE a acatarla, pues para ellos es una modalidad de corrupción. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo. Ellos aseguran que se van a mantener pendientes, siempre señalando al Tribunal Supremo Electoral qué es lo que se debe hacer y ponen también a su disposición cualquier tipo de apoyo, incluso indicaciones que se puedan hacer para que las elecciones del próximo año se realicen, como deben de ser transparentes y respetando la voluntad del pueblo. Con esto regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alonso. Buenas tardes. Alonso, gracias.